uno adelante muchas gracias es un honor para mí estar en este congreso el cuarto congreso del Solatam que hasta ahora ha sido en el momento y espero que siga siendo así muchas gracias René y muchas gracias Leonardo por la invitación lo que queremos mostrar con Rodrigo Cornejo es la experiencia que tuvimos coordinando las camas integradas de ECMO en Chile voy a explicar brevemente de qué se trata eso y después él va a explicar los criterios de selección que tuvimos para efectuar esta integración de las camas ECMO en Chile no tengo conflictos de interés que declaro con respecto a esta presentación y vamos a revisar brevemente cómo se formó la coordinación pública privada y posteriormente Rodrigo les va a mostrar las características de la primera ola les voy a adelantar algo de la segunda ola históricamente todos los centros ECMO hasta el año 2016 estaban en Santiago de Chile y muy cerca en Viña del Mar esto significa que estaba todo concentrado en las zonas más densas desde el punto de vista poblacional pero dejábamos protegidas las zonas extremas particularmente grave en el caso del sindrome cardiopominal por antivirus que es endémico en nuestro país y por lo cual durante el año 2015 se estableció una comisión entre la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y el gobierno para ir y formar otros centros para poder tomar estos casos es así como ya el año 2017 estaban funcionando centros en Concepción y Temuco en el Sur y a esto se agregaría durante la pandemia de Antofagasta en el extremo norte también en febrero del año 2020 dado esta esta condición que ya habíamos adquirido trabajando con el con el Estado nos llamaron para establecer una comisión nacional de ECMO y que enfrentáramos desde esa comisión técnicamente cómo veíamos nosotros cuál iba a ser el rol del ECMO durante la pandemia la verdad es que no teníamos idea lo único que se nos ocurrió fue decir bueno aumentemos la capacidad de las camas ECMO que ya tenemos que aumentemos el N al menos de máquinas para eventualmente tener la posibilidad de soportar más pacientes si fuera necesario subimos el número total de máquinas entre el sistema público y privado de 26 a 41 lo que no significa que tuvimos 41 cupos ECMO en realidad en promedio llegamos a tener 31 32 cupos ECMO a nivel nacional el punto es que creando una comisión oficial desde el Ministerio de Salud es mucho más fácil trabajar lo segundo que ocurrió es que dada la emergencia sanitaria se declaró un estado de excepción a nivel nacional que hace que todas las camas incluidas las privadas formen parte de un mismo pool y los pacientes se movían entre el sistema público y privado de manera indistinta localizados por una unidad de gestión centralizada que se llamaba una unidad de gestión de camas críticas del Ministerio entonces la comisión formó una subcomisión de turno de tres personas que funcionaban 24 7 para recibir los requerimientos de ECMO veían si el paciente tenía indicación de ECMO y segundo veían si el paciente no estaba un poco fuera de la línea de resultados y eso se estableció arbitrariamente con un score que les voy a mostrar Rodrigo más tarde entonces yo como médico tratante tengo un paciente candidato a ECMO porque su PAFI es de 60 y la compliance es de 15 ya lo proné ya pasé por bloqueo en el muscular etcétera y estoy al máximo en la terapia convencional bueno lo que hago habitualmente es llamar entonces la unidad de gestión de camas críticas la cual llama la comisión de ECMO que es una comisión técnica esta revisa el caso revisa el score para cada paciente y si es necesario también establecer una comunicación con el centro referente habitualmente basta con el informe y la comisión emite una sugerencia técnica la cual es remitida de nuevo a la unidad de gestión de camas críticas y esta habla con el médico tratante si el paciente tiene indicación de ECMO o eventualmente requerir la ECMO la comisión sugiere eso o también si requerir la ECMO móvil también hace este cápice en la recomendación el punto es que esto debe ser relativamente rápido y se produce aproximadamente entre media hora hasta 4 o 5 horas el promedio en general fueron de 120 minutos esa era la forma en que decíamos si el paciente era candidato de ECMO móvil o no pero era un poco más flexible que eso y aquí vemos los números de pacientes soportados en el nacional en las distintas fases las dos olas que tuvimos nosotros bien marcadas la segunda o la segunda bastante más larga en el tiempo que en la primera y el pic son bastantes en el pic son bastante similares esto muestra la cantidad de solicitudes de ECMO que tuvimos y aproximadamente un tercio de ellas llegaron a ser conectados no todos los pacientes pasaron digamos el tamizaje de la comisión y la recomendación técnica a pesar de ser técnica y no vinilante finalmente se respetó lejos en más del 90% de los casos esto muestra distintas series de pacientes de ECMO el punto es que lo interesante es que la variabilidad de la mortalidad es tremenda y eso está determinado por múltiples factores pero lo que más podríamos decir mirando hacia atrás es que uno las primeras experiencias en China son malas nos sorprende porque la experiencia ECMO en China es baja todo día digamos nos van a dar sorpresa en el próximo año seguro pero por de pronto los pilló primero desprevenidos y segundo probablemente colocaron los pacientes más graves con poca experiencia en ECMO y eso paga un precio después se vieron mortalidades entre 45 40% en la primera ola de los países desarrollados y en Latinoamérica hablaríamos alrededor de un 50% la diferencia es que se produce un desfase entre la primera y la segunda ola en cuanto a mortalidad y está aumentado en los países europeos en Estados Unidos en la segunda ola explicado por múltiples posibles razones probablemente mayor ventilación mecánica no invasiva mayor uso de esteroides y también la dispersión de casos en centros que no tienen suficiente experiencia en Latinoamérica eso no se ha visto tan marcado más bien ha sido similar la sobrevía entre la primera y la segunda ola les quiero mostrar la experiencia que tuvimos en Kinga Las Condes donde fui jefe hasta hace poco y ustedes ven que la sobrevía perdón la mortalidad es bastante baja en general de los pacientes que conectamos pero también hay que ver que el promedio de edad es bastante la población es bastante joven en promedio nuestra población la primera ola fue de 48 años y la segunda fue de 43 esto por el efecto del tamizaje ya hecho por la comisión técnica es decir nos llegaban pacientes que ya habían sido evaluados y la edad era uno de los factores más importantes en la evaluación de los pacientes bajamos de un 22 a un 13% de mortalidad entre la primera y la segunda ola es una muy buena solididad pero no esto es un centro de alto volumen es decir de más de 50 pacientes por año y con una unidad de ECMO dedicada desde abril de este año podemos ver que gran parte de los pacientes son en ECMO móvil eso nos sorprende porque muchos de los pacientes son derivados desde el extrasistema hacia nuestro hospital y sorprende también en estos datos que la cantidad de hemorragia intracanianas que a nivel nacional nuestro la primera ola fue del 12,9% nosotros teníamos 11,4% contrastaba con lo reportado por el sostenimiento que era el 5,4% esto por qué pasaba no lo sabemos muy bien tenemos algunas teorías y lo que hicimos fue modificar la forma de parinización de los pacientes muchas veces no los parinizamos si estaban con un exoparine de algún grado de falla renal y también disminuíamos lentamente el APS2 en el enfermo esos fueron los grandes cambios que nos preocupamos un poco más en eso y al menos coincide con el efecto de no haber tenido hemorragia intracanianas durante la segunda ola estos son los datos de la segunda ola de todo el país y tenemos 180 pacientes decimos los 94 de la primera ola suman más de 270 enfermos para todo Chile entre la primera y la segunda ola hasta el 2 de septiembre de 2021 en resumen se ve un 40% de mortalidad de la primera ola un 35% de la segunda con largas estadías con ECMO-RAMS que son largos como decía nosotros dentro de la serie de 68 enfermos tenemos 10 pacientes sobre dos meses evaluamos cuánta era la mortalidad según el volumen del centro y la verdad es que si había una diferencia lo va a mostrar próximamente Rodrigo y no encontramos influencia de los días de integración mecánica en una población eso sí ya seleccionada y tamizada por la comisión técnica nos dio significativo más la cantidad de días en que el paciente ingresaba a la hospitalización y era intubado versus los días que el paciente estaba en integración mecánica para el outcome de ECMO solamente algunas fotos para mostrarles cómo se trabajó nosotros el clínico era el único centro que hacía transporte en manera regular durante el 2020 pero se adhirió a este tres centros más uno de ellos con alto volumen y repartimos prácticamente los casos durante el 2021 lo cual fue muy bueno porque entre comillas competencia y más de un equipo disponible era bueno para el sistema y eso funcionó muy bien creo yo este es un típico paciente que vamos a canular a su hospital referente en este caso un hospital público donde el paciente había aspirado masivamente tratando con COVID y lo rescatamos y ese paciente futuramente era joven salió con buenos resultados entonces ahora pasamos a analizar cómo se seleccionan los pacientes y después viene el doctor John Fraser muchas gracias